Buenas, 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 muy buenas, ¿cómo están amigos? ¿todo bien? espero que se encuentren genial, ustedes ya saben Javier acá en J Fragancias hoy vamos a hablar de fragancias dulces, ¿te gustan las fragancias dulces? acá tengo una selección de 5 fragancias dulces que son increíbles, deliciosas, que huelen espectacular y que honestamente las tienen que probar porque son geniales siempre y cuando te gusten las fragancias dulces, así que vamos a empezar que estas están buenísimas y vamos a comenzar esta selección con una fragancia deliciosa, una fragancia que honestamente la uso muy poco y las veces que la uso digo, que rica que es, que buen aroma que tiene y que saben que? se utiliza muy poco, se habla prácticamente nada de esta fragancia y es una fragancia con muchísima clase, amigos esta es de la casa de Cartier, L'Envolve en este caso es su concentración de parfum que lo único más o menos que tiene es la presentación, que la verdad la presentación mucho mucho no me gusta, es así porque esto es, este se puede cambiar, es rellenable pero la presentación es muy linda pero que importa el aroma de esta Cartier, amigos les tengo que decir que es riquísimo, es un aroma delicioso, son esas fragancias que digo cuando las vuelvo a probar, que buena que está es un aroma bien dulce, si bien dulce perfectamente para esta selección, por acá tenemos una extremada dosis de miel una fragancia súper amielada, súper amielada en la que es la salida, por lo tanto decimos miel, decimos dulzura, así que para que sea una idea la dulzura que tiene esta fragancia es impresionante, pero una dulzura con mucha calidad, con mucha clase y es una fragancia que tiene mucha elegancia honestamente, no es tal vez una fragancia para todos, es una fragancia capaz que tenés que probarla pero ni que la que te va a gustar, porque es una fragancia que está hecha para oler distinto y que tiene mucha clase aparte de la miel, tenemos violeta, madera de gaiac y también iris en lo que son sus notas principales por lo tanto vamos a tener una fragancia que como les dije empieza con mucha dulzura luego tenemos una parte levemente floral, unos toques apolvados que se deja sentir perfectamente bien del iris y termina con muchas maderas, como les dije, un aroma riquísimo y honestamente esto es sofisticado esto tiene mucha clase y mucha elegancia, la tienen que probar Cartier, L'Embol o de Parfum vamos a pasar a algo más nuevo y también más conocido, esta es de 2022 y esta es 12 VIP Black Smiley que hace Carolina Herrera, todos los años lanzan un flanker de lo que es la 12 VIP Black que el año pasado nos trajeron la que es I Love New York, muy rica, muy rica y en 2024, que raro, todavía no se sabe nada anduve buscando, mismo entré en lo que es la página de Carolina Herrera y todavía no hay ninguna novedad tal vez nos saquen, dudo, dudo, dudo que realmente nos saquen y la estoy esperando porque a mí estos flankers me gustan te tiene que gustar el ADN de lo que es la 12 VIP Black pero si te gusta ese ADN, estos flankers por lo general te van a gustar y en este caso, precisamente con esta Smiley y la carita sonriente tenemos una fragancia muy rica tenemos una buena dosis cítrica en la salida pero ni que dar acá, con esta carita sonriente vamos a tener una fragancia dulce la salida tenemos una sensación cítrica y cálida es una combinación muy rica de jengibre y naranja sanguínea luego con la evolución tenemos en la parte media una lavanda súper aromática muy rica y en el fondo tenemos una muy buena dosis de vainilla bien dulce acompañada con unas almendras dulces y también se podría decir que son cremosas por lo tanto tenemos mucha vainilla con muchas almendras deliciosas son riquísimas, queda muy bien esa combinación a mí personalmente me gustan mucho las almendras por algo me gusta tanto lo que es la línea LOM ideal de Guerlain que se caracteriza por tener almendras bueno, esta no va tanto por ese camino pero tenemos unas almendras riquísimas bien dulces combinadas con la vainilla nos va a dar muchísima clase como les dije, el ADN de las 12 VIP Black está presente pero tenemos estos cambios que la dejan deliciosa, riquísima y muy juguetona esta 212 VIP Black Smiley, esta es la del 2022 Paco Rabanne Phantom, la original no tuvo mucho encanto no tuvo mucha aceptación pero es una fragancia que está buena, que cumple pero esta mucho mejor Phantom Parfum, la del 2023, la del año pasado acá tenemos el mismo frasco pero una tonalidad negra mate muy lindo lo que es la tonalidad el frasco controversial te puede gustar, como no pero la verdad es diferente es un diferencial y el aroma está muy bueno honestamente les tengo que decir que me gusta lo que es el aroma de esta Phantom Parfum que obviamente es una fragancia dulce si decimos Phantom, la original decimos una fragancia con mucha vainilla y con mucha lavanda y acá ni que hablar que está presente esa buena e importante dosis dulce si, si, si está sumamente presente en esta Phantom Parfum la salida que tenemos con esta fragancia es una salida que se podría decir que es cítrica es fresca y levemente especiada tenemos una combinación de limón, de bergamota y de cardamomo en la salida para darnos esa sensación luego como les dije, lo más importante tenemos una muy buena dosis de vainilla para darle mucha dulzura y termina con vetiver y con cedro para darnos un fondo amaderado pero también terroso se podría sentir en esta fragancia por lo tanto la salida es cítrica y fresca tenemos un fondo amaderado y terroso pero el corazón es toda la dulzura de la vainilla la performance es muy buena la duración es muy buena y ni que hablar que es una fragancia hecha para modo frío y para las noches para andar descontracturado y también para las citas la Phantom Parfum cumple perfectamente bien vamos a hablar ahora de una fragancia que se conoce muchísimo y que esta casa y esta línea es muy requerida porque tiene un buen precio para ser una línea de diseñador tiene mucha clase y gusta muchísimo son fragancias que están hechas para gustar y para robar miradas y acá vamos a hablar de Versace y esta es la Eros Eau de Parfum una fragancia que ustedes la gran mayoría ya la conocen la Eau de Toilette clásica un clásico de clásicos que se asocia mucho con fragancia nocturna de boliche pero diría que no solo eso mismo lo que es la Eau de Parfum que es un poquito más madura un poquito hasta más elegante es una fragancia que para mi gusto la puedes utilizar tanto de la noche en un boliche en salidas con amigos en una cita como hasta en el trabajo poniéndote poco perfectamente bien la puedes utilizar para todo eso esta Eros en este caso la Eau de Parfum tenemos muchas maderas en el fondo una salida deliciosa increíble una combinación de limón y menta y después ni que hablar tenemos mucha dulzura de la manzana una manzana riquísima que encontramos en esta Eros Eau de Parfum con mucha vainilla por lo tanto es una fragancia más bien dulce pero esto es riquísimo gusta mucho está hecha para gustar ni que hablar está hecha para que tengas mucha aceptación con esta fragancia por eso para citas es ideal también en modo salida porque tiene una muy buena duración una muy buena proyección y si le querés utilizar el trabajo la puedes utilizar perfectamente bien pero ojo ponete menos porque tiene mucha potencia para mí esta Eros Eau de Parfum es genial y es una fragancia que puedes utilizar honestamente cuando vos quieras una delicia y vamos a terminar esta selección con esta fragancia que es la más económica de todas estas y es una fragancia que a mí personalmente me encanta y si querés una fragancia dulce esta es una fragancia dulce pero encantadora amigos esta es de Zara de la línea Tobacco Collection Rich Worm Addictive una fragancia que es adictiva que es riquísima que es deliciosa es una fragancia hecha para modo frío para las noches otoño invierno para utilizar perfectamente el tiempo que es una delicia a mí personalmente me gusta mucho esto me gusta mucho me encanta como huele esto huele espectacular huele deliciosa no parece una fragancia de Zara honestamente pero el aroma es riquísimo tal vez no sea del agrado de todo el mundo tal vez sea una fragancia que tengas que probar pero si te gusta este estilo de aromas te va a encantar tenemos una combinación genial seductora y super masculina de ron esa parte alcohólica está sumamente presente acompañada con una vainilla bourbon bien dulce bien profunda con mucha clase y unos leves toques de tabaco por eso este tipo de aroma no es para todos pero si te gusta este estilo de aroma así con alcohol y dulce y un poquito de tabaco la tenés que probar porque te va a encantar es una fragancia que yo podría decir que es una fragancia que está hecha para llamar la atención esto llama la atención y a mí personalmente siempre me ha dado muchos cumplidos me gusta muchísimo para modo frío para modo nocturno citas salidas para lo que quieras para llamar la atención y de manera positiva flechita para arriba Sara Tobacco y esta es Rich One Addictive que es una delicia así que amigos acá les dejo una selección de 5 fragancias para todos los gustos más conocida menos conocida más cara más barata pero saben que todas extremadamente dulces y deliciosas un placer como siempre no olviden de darle like no olviden suscribirse y nos vemos en la siguiente sigan lindo chau 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 chau